Thank you. Ok. Hago una, antes de empezar lo que vamos a estudiar hoy, quiero, quiero, esta parte es súper importante, porque nosotros necesitamos, necesitamos volver a esto, porque la humanidad está como está, porque esto no lo tiene en cuenta. Así que nosotros hemos tenido, en los estudios que hemos hecho de Pedro, que Pedro nos recordó quiénes éramos nosotros. Entonces dijo que habíamos sido elegidos, que habíamos sido renacidos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que habíamos sido renacidos también? Luego dijo que nosotros teníamos una herencia en los cielos guardada y reservada, y una herencia que, primero que todo, nunca terminaría, nunca se quitaría, nunca se contaminaría, y nunca se arrugaría, nunca nada. Era una herencia perdurable hasta la eternidad. Entonces, no solamente éramos elegidos, no solamente éramos renacidos, sino además que éramos hijos, por cuanto hijos teníamos una herencia. Después nos dijo, y ustedes han sido salvados. ¿De qué han sido salvados? Han sido salvados de la manera en que ustedes vivían antes por su ignorancia. ¿De qué han sido salvados? Han sido salvados del pecado que dominaba sus vidas. Y, por lo tanto, entonces, miren bien, por el hecho de haber sido elegidos, de haber sido renacidos, de tener una herencia y ser hijos, y haber sido salvados, ustedes tienen libertad. No cualquier libertad. Tienen libertad del pecado que hace que se comporten como se comportaban antes. O sea que ahora pueden comportarse de una manera diferente a como se comportan todas las personas alrededor. Eso fue lo que vimos la semana pasada, la libertad. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Bien. Después de ese resumen de la carta hasta ahí, dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha anunciado. En esto me voy a tomar la venia de no empezar por el 22, sino por el 24. Porque Pedro da una importancia sublime a lo que va a empezar a exponer a partir de ahora. Entonces, si hasta ahora hemos visto las profundidades a las que puede llegar Pedro, no les cuento las que tiene. Dice el versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dos cosas que tienen que ver con nosotros y que parece después que lo leí me di cuenta que esta es la base sobre la que está lo anterior. Dios le dice a Pedro que nos diga a nosotros que todo esto que somos nosotros y que le damos tanta importancia de tal manera que la vanidad es la una de las partes más importantes de nuestra vida. Es como la hierba. ¿Se imaginan? ¿Dónde quedan los implantes de silicona? ¿Se imaginan? ¿Dónde queda todo el botox? ¿Se imaginan las horas y horas de gimnasio? Las comidas que no nos comemos porque no por salud sino no nos la comemos porque debemos estar en un determinado estándar estándar para nuestra sociedad o porque tenemos que comérnosla para estar en un estándar de la sociedad. Por ejemplo si eres un tal Juan digo un tal Iván es mejor que seas una mujer gordita porque a ellos les gusta ese es el estándar de belleza de los musulmanes es gordita la que no es gordita es alguien que tiene problemas el estándar occidental es al contrario flaquita no sé qué ojos azules etc. ¿Se imaginan? Toda esa carne es como hierba y toda esa hierba se seca así que la carne se seca para la muestra un botón todos nosotros va pasando un año y va pasando otro año y va pasando otro año y vamos decayendo no 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 va no se no se le van a mejorar las rodillas a Marina mi mamá no se le van a mejorar no no se va no va a pasar eso no vamos a ser más vitales físicamente hablando no no va a pasar eso hay que tomar ensura abaste eso no es eso no es propaganda apagada eh no eso es un mire las canas te van a salir canas puedes echarte todos los tintes que quieras te van a salir canas Maribel pregunta ¿qué es eso? porque el cuerpo se deteriora como la hierba y se seca ¿cuántas personas viven hoy una vida basada única y exclusivamente en un culto al cuerpo el cual tarde o temprano y muchas veces por tratar de hacerlo para más tarde se tempraniza si eso es un verbo tarde o temprano se va a secar pero ahí no queda todo no es solamente la carne la carne esta me gustó más la gloria del hombre eso de creerse más que los demás eso de creer ser mejor que los demás eso de creer pasar por encima de los demás yo tengo esto yo soy aquello usted no sabe usted no sabe quién soy yo la gloria del hombre escuchen es que a mí me me gustó fue la parte de la de la comparación la gloria del hombre es como la flor la flor se cae tarde o temprano la gloria de los hombres se cae sube como palma cae como coco y que cae como coco y baja como coco así es eso es algo que nosotros debemos entender no somos nadie para estar tratando de pasar por encima de las demás personas no somos nadie para juzgar a los demás y mucho menos para compararnos con otros porque siempre habrá alguien por encima y siempre habrá alguien por debajo de acuerdo con nuestros estándares así que el hombre y todo lo que el hombre considera en este mundo que es lo importante y lo vital un día se cae o se seca es efímero tengan pendiente eso eso es muy importante uno pasa por encima de eso y uno empieza así eso dice el antiguo testamento no 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 eso es muy importante porque nos aterriza en esta tierra de quiénes somos cómo somos y qué hacemos y dónde ponemos nuestros ojos ahora de partiendo de quiénes somos de esto que somos dice 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 pero más sin embargo lo contrario es que la palabra del señor permanece para siempre entonces nosotros estamos aquí ante una disyuntiva o o continuamos con nuestra vana manera de vivir que sabemos por experiencia va a caer o algún día se va a secar o tomamos la decisión de andar en la palabra de Dios que sabemos que permanece para siempre esa es la decisión y esa disyuntiva no es de un día es una disyuntiva de vida porque recuerden que Pedro está hablando de la libertad Pedro ha venido hablando de la libertad dice fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres fuimos rescatados de esa vana manera de vivir como fuimos rescatados por la sangre de Cristo por la muerte del señor entonces fuimos rescatados de esa manera de vivir fuimos libertados esa libertad nos permite escuchen lo que significa la palabra libertad no es yo puedo hacer lo que me da la gana la libertad nos permite decidir entre o yo me voy con lo que antes hacía con todo lo que tiene que ver con una cosa que es temporal que es efímera o yo me voy con aquello que es eterno para eso es la libertad la libertad te da a ti la opción de poder decidir y Dios quiere que tú seas libre Dios quiere que uses tu libertad es más ni siquiera dice tienes que hacer eso o tienes que hacer lo otro no tú decide lo que Dios se hace es mostrarnos lo que una cosa y la otra tienen entonces nos dice miren la mala manera de vivir que ustedes tienen la aprendieron de sus padres que vieron en sus padres que han visto en sus vidas viviendo por esa ignorancia en esas cosas en las que han vivido bueno ahí tienen el ejemplo ya ahora yo les voy a decir lo que sucede cuando ustedes escogen la segunda parte cuando ustedes escogen el hecho de tener la palabra del Señor que permanece para siempre estamos está claro hasta ahí cierto ok ahora devolvámonos al versículo 22 bien en el versículo 22 empezando hay un habiendo lo ven habiendo purificado sí señor ya y en el versículo 23 hay un siendo purificado qué clase de ver de conjugación verbal es esa pero al ser los dos siendo renacidos habiendo purificado cómo se cómo se llamaría esta en griego es un participio vuelvo y otra vez repito voy a traerme un letrero participio participio calificadores son adjetivales o adverbiales depende pero son participios esos participios califican un verbo principal o califican a la persona que va a ejecutar el verbo principal en este caso estos dos participios califican al que va a ejecutar el verbo principal o sea son participios nominativos que significan participios que van a un nombre a una persona primer participio y segundo participio empecemos por el segundo usted va a decir hércules pero cómo lo está complicando no 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 es que tiene todo su sentido lo que pasa es que necesitamos ponerlo bien en el cuento vamos a poner el primero dice habiendo purificado sus almas ese haber purificado las almas no puede pasar no puede pasar si primero no has sido renacido si cronológicamente hablando primero eres renacido y después hay un proceso de purificación por ejemplo el agua llega al acueducto pero ya es agua ahora pasa por un proceso de purificación para convertirse en potable es esto mismo que está diciendo Pedro sin él conocer nada de acueductos entonces primero versículo 23 hemos sido renacidos no de simiente corruptible sino que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible ¿saben de dónde viene la palabra simiente? semilla por ahí semen cimiento estructura semen no con con s semen simiente o sea que nosotros fuimos dice aquí renacidos engendrados por un semen por una semilla que no es corruptible es incorruptible ahora pregunta ¿quién es aquel que puede colocar su simiente y es incorruptible? Dios Jesucristo exactamente Dios entonces nosotros fuimos renacidos de Dios y por eso es que tenemos el Espíritu Santo que es el gen el semen la 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 semilla de Dios en nosotros fuimos renacidos así por Dios mismo ya lo habíamos estudiado antes cuando hablamos sobre eso también pero aquí establece claramente que nosotros fuimos renacidos de Dios ¿cuál fue el medio que Dios usó para ese renacimiento? dice por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre así que aunque nosotros en el versículo veinticuatro y veinticinco quedamos en una disyuntiva de decisión por cuanto somos libres de decidir dónde vivir Dios nos está diciendo que nosotros 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 tenemos la semilla el ADN de él y que esa semilla llegó a nosotros porque se usó la palabra de Dios que es la palabra que vive y permanece para siempre como dice el proverbio así que lo lógico es que si tú y yo tenemos la semilla de Dios en nosotros deberíamos vivir en la misma línea de la palabra que nos hizo renacer cómo va a pasar eso porque Dios habiendo purificado nuestras almas porque Dios va a trabajar en nuestras almas para que nosotros vivamos en la palabra por la que nosotros fuimos renacidos por eso son las pruebas ya aparecieron las llaves miren bien habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad ustedes recuerdan cómo se describe en el antiguo testamento a las escrituras se describen así la suma el completo de tu palabra es verdad ustedes recuerdan cómo se nombraba el señor Jesús cómo nombró Juan al señor Jesús en la primera parte de el evangelio de Juan en el principio era el verbo el verbo era y el verbo era Dios la palabra de Dios y ustedes recuerdan lo que le dijo el señor Jesús a sus apóstoles cuando ya iba a ser entregado en la noche yo soy camino la verdad la verdad entonces cómo es que se purifica la el alma de un creyente es un proceso que se hace a través de la obediencia a lo a la verdad a la palabra del señor a lo que está escrito a lo que vive y permanece para siempre no esperes escúcheme bien no esperes tener una vida pura si no lees la palabra de Dios pero sobre todo no la obedeces porque cuando uno no obedece la palabra de Dios simplemente está obedeciendo a la otra parte o sea está obedeciendo a la carne y a la gloria del hombre y ambas no permanece entonces nosotros fuimos renacidos cuando alguien nos dijo oye tú necesitas entender que Jesús es el señor y cuando nosotros dijimos oiga si mi vida como ha sido hasta ahora no tiene sentido debe ser porque no tengo el señor correcto ok voy a vivir la vida como el con el señor correcto en ese momento Dios colocó su ADN en nosotros y nos nos hizo a nosotros renacer pero no no solamente hizo eso tomó la palabra y nos la puso al frente y nos dijo esta esta es mi palabra esta permanece para siempre como tú permanecerás para siempre necesitas trabajar en esta palabra obedeciéndola para que tú puedas tener una purificación de vida tener una vida santa el jueves Maribel nos llevó a Josué capítulo uno esfuérzate y sé valiente para qué para qué era que había que esforzarse para y ser valiente los que estuvieron para que el señor me dijera todos los días de su vida y todo lo que hiciera le saldría bien no a ver no ok de acuerdo para obedecer la palabra que Dios le había dicho para eso había que forzarse y ser valiente esa palabra de fuerza y ser valiente es lo que necesitamos para obedecer a la verdad es más fácil para nosotros como humanos obedecer la mentira obedecer las glorias del hombre obedecer la carne eso es más fácil no necesita esfuerzo no necesitas valentía para hacer lo que todo el mundo hace se necesita valentía para no hacer lo que todo el mundo hace para hacer lo que Dios dice que hagas para que tú puedas vivir tu libertad eso sí requiere esfuerzo eso sí requiere valentía vivir para Dios requiere esfuerzo y valentía porque requiere obediencia ahora todos nosotros vamos a decir en algún momento no puedo Maribel ha dicho yo no sé cuántas veces pero es tan difícil sí ¿por qué? porque estamos estamos acostumbrados es nuestra tradición o como dijo como dijo Pedro nosotros nosotros fuimos tenemos una vana manera de vivir que desde que éramos bebés recibimos de nuestros padres claro que es más fácil vivir como hombres claro que es más fácil vivir para las cosas efímeras pero para las cosas que son de Dios Dios dijo no tampoco puedes y por eso es que te he colocado mi ADN miren miren lo que dice dice por la obediencia a la verdad mediante el espíritu no es no es por nuestra fuerza no es por nuestra fuerza dejemos de luchar por nuestra fuerza para vivir para Dios olvidémonos de la falsa libertad de las tradiciones es que como ahora hablábamos esta mañana como que como ahora soy cristiano tengo que hacer devocional yo le decía a la negra esa vaina del devocional se lo inventó Spurgeon y un montón de otros tipos en el siglo 19 para que las personas por favor acérquense a la biblia aunque sea un rato entonces un montón de gente empezó a escribir devocionales para que todo el mundo llegara y hiciera el cumplimiento del cristiano de hacer el devocional diario antes de salir de la casa corriendo agarro mi devocional lo abro miro hay el versículo que me toca es criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y a los amables sino también a los que son difíciles de soportar wow ok se terminó el devocional y se convirtió en una costumbre cristiana entonces leemos pero no estamos realmente en devoción a Dios la devoción a Dios es algo que se hace todo el tiempo de nuestras vidas tenemos devoción cuando vamos en el transmilenio hay devoción cuando salimos y regamos las matas hay devoción cuando nos lavamos los dientes hay devoción cuando tratamos a la otra hay devoción en todos los actos de nuestra vida porque Dios dijo que nosotros debíamos ser santos para él consagrados a él como Jesús se consagraba a su padre nosotros consagrados a nuestro señor la consagración no es un un hecho de un momento es una vida una vida entregada eso es lo que está diciendo aquí no por nosotros no por nuestra fuerza por el Espíritu Santo ahora para qué para el amor fraternal no fingido el amor de hermanos no fingido significa que existe un amor fraternal que es fingido ese amor fraternal que es fingido es el amor fraternal del que la carne como hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba y encuentras un montón de gente en todas las iglesias de todo el mundo en todas las religiones en las cuales se llaman hermanos no se acuerdan de tu nombre pero es tu hermano hermano Dios le ha mandado a decir hermano usted no se que cosa hermano usted tiene que dar hermano mire hermano baja baja si tú eres mi hermano yo te conozco por nombre si tú eres mi prójimo mi próximo yo te conozco por tu nombre yo sé lo que pasa en tu vida yo sé cómo se llama tu gato yo sé no sé cómo se llaman los gatos de 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 tal juan pero pero por lo menos sé cómo se llama el firulay de de dor sé que el esposo de de patricia está en el hospital y que le están poniendo inyección estoy preocupado por mi hermano eso es genuino genuino ese afecto fraternal viene del espíritu santo no es propio de nosotros en la empresa en donde tú estés habrá muchos amores fraternales pero no vienen del espíritu santo así que siendo renacidos de la palabra de Dios nosotros necesitamos ser purificados o sea avanzar evolucionar ser cada vez mejores purificación significa eso recuerdan el ejemplo del oro del que hablábamos al principio cuando hablamos de Pedro que cada vez se le coloca más fuego para que sea más puro ese es el proceso de purificación que está aquí y a medida que obedecemos se nos empieza a volver cada vez más suave el hacerlo porque eso significa que vez tras vez el espíritu santo va tomando más control de tu vida y como al espíritu santo nada se le hace difícil porque nada es imposible para Dios entonces empiezas a darte cuenta que pasar por las pruebas va siendo cada vez cada vez un más eterno y glorioso glorioso perdón sensación de vida ok hasta ahí bien ok renacidos renacimos en un momento cuando aceptamos que en la la palabra de Dios es que dice que Jesús es el señor de nuestra vida y luego empieza el proceso de purificación con el espíritu santo el cual empieza a obrar en nuestra vida porque nosotros decidimos seguir la palabra de Dios que permanece para siempre en vez de regresar a la carne y a las glorias de la carne que fueron enseñadas por nuestros padres y que nosotros las creímos por ignorancia pero ahora con la palabra de Dios conocemos y entendemos que estamos en un proceso de obediencia que nos va purificando 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 o sea que nos va acercando cada vez más a la pureza de Dios y el instrumento la palabra de Dios que vive y permanece para siempre cristiano que no esté metido en la palabra de Dios no es cristiano que crea que porque el pastor le explica bien está en la palabra de Dios no es es que Dios nos habla a cada uno así que eso de que yo espero que me lo explique el pastor perdón el señor dijo solamente hay un pastor esos maestros que yo tengo allá y pastores que yo tengo allá están para guiarlos pero cuando ustedes quieran hablar conmigo hablen conmigo yo les dije que iba a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y más allá entonces cuando necesiten vengan se han dado se han se dan cuenta de lo increíble que es esto Dios quiere que nosotros lo conozcan yo tengo una serie de preguntas un montón de gente se pregunta pero para qué puso para qué hizo Dios esa Biblia tan corta tan compleja qué cosa tan oye participios y verbos cómo es que uno lee la Biblia y parece que uno estuviera leyendo algo de lo que está pasando hoy cómo puede ser eso posible oiga qué significa eso de que sea viva y eficaz para qué sirve la Biblia a ver de todo lo que hemos estudiado la Biblia sirve para conocer a Dios confiar en Dios para descansar en Dios vengan a mí los que están trabajados ¿cierto? para descansar en Dios sirve para alabar a Dios sirve para enseñar a otros a Dios nos sirve para vivir nos sirve para aprender a esperar en Dios la Biblia nos sirve para poder discernir entre lo bueno lo malo lo regular y lo que no entre lo gris entre lo negro y lo blanco la Biblia nos sirve para defender nos no a Dios a nosotros la Biblia nos sirve para que nosotros testifiquemos ya la Biblia nos sirve para todas esas cosas pero ahora escúcheme bien la Biblia específicamente sirve para que nosotros podamos vivir los mandamientos de Dios saben cuál es el verbo principal del versículo veintidós al veinticuatro al veintitrés amaos unos a otros el verbo principal es amar la Biblia nos enseña a amar amarnos unos a otros sin fingimiento de una como debe ser amarse es la función que la palabra de Dios tiene para aquellos que han nacido de Dios o sea que la Biblia está escrita para que nosotros podamos cumplir el mandamiento de Dios amarlo a él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como el Señor nos amó ese es el propósito central de la palabra de Dios el conocer a Dios y todas las otras cosas guían a que nosotros podamos amarnos unos a otros como Cristo nos amó no cualquier amor entrañablemente de corazón puro no fingido no hermano no si tú haces eso entonces yo hago lo otro no 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 este amor del que está hablando aquí es entrañable sale de adentro es algo que emerge de las entrañas de aquel que es cristiano saben por qué porque el fruto del espíritu han visto eso cierto han visto eso del fruto del espíritu en algún lado han visto cuáles son las características del fruto del espíritu alguien recuerda amor gozo paz alguien recuerda dónde está eso filipenses filipenses alguien que lo lea mejor dicho galatas cinco alguien que lo lea está en galatas en galatas cinco veintidós así es más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templaza mansedumbre templaza cuál es el primero de las características del fruto del espíritu amor por eso aquí dice pedro es que sale de las entrañas porque el espíritu santo mora en nosotros entonces cuando nosotros amamos amamos con el amor de dios y sale de nuestras entrañas es entrañable está enraizado está metido en todo lo que nosotros somos como persona y por eso podemos proyectar el amor de dios hacia los demás por eso las personas pueden oler el agradable olor a cristo en nosotros porque es el amor del espíritu santo el que sale así que la libertad cristiana tiene un propósito amar los unos a los otros con el amor de dios saben por qué porque vive y permanece para siempre mañana más tarde yo no voy a decir que no amo a Dorita mañana más tarde yo no voy a decir que no amo a él es que no es no es mi egoísta amor es el amor de dios mañana más tarde yo no puedo decir que odio a mi enemigo recuerdan el señor jesús diciendo cuando a tu enemigo ora por él como puedo hacer eso yo si es mi enemigo porque dios te dijo que lo amara y la obediencia a esta verdad es la que nos permite amar a todos y vivir diferente a todos podemos vivir libres del que dirán libres de como me consideran miren para mejor libres de como me considero libres de el dinero libres de la casa carro de lo que tengo de si voy de si no tengo si tengo trabajo no tengo trabajo de si me dan propinas si no me dan de si libre de todas esas cosas porque todas esas cosas son como dice aquí son como la carne son como la gloria del hombre que un día se secarán o se caerán yo puedo confiar en la palabra de dios y amar a los demás porque amo no hay otra explicación no hay un por qué tú amas porque amas alguien que me explique porque ama a dios si alguien me puede explicar por qué ama a dios entonces podrá explicar por qué yo debo amar pero como nadie puede explicar por qué ama a dios entonces nadie puede explicar por qué yo para mejor yo no debo explicarme a mí mismo por qué amo yo debo amar debo esforzarme y ser valiente para amar esforzarme y ser valiente para perdonar esforzarme y ser valiente para servir esforzarme y ser valiente para ser generoso al dar esforzarme y ser valiente para no tener que confiar en lo que me dicen sino en lo que dios dice entonces y solamente entonces dice el versículo veinticinco al final esta palabra será anunciada esta buena noticia es anunciada a nosotros se nos anunció y nosotros la anunciaremos con nuestras vidas porque de qué sirve el evangelio si no hay amor no hay no hay no hay no hay nada Por último, la palabra de Dios, al ser dicha, tiene el poder del Espíritu Santo para convencer a cualquiera en este mundo de que es pecador. De que hay un justo y de que ese justo un día va a hacer juicio. Pero seamos conscientes, el Espíritu Santo va a hacer eso a través de la palabra de Dios. Que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar. He escuchado a cristianos decir, tranquilos, que el Espíritu Santo va a orar en esa persona. No, 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 perdóname. Deja de lavarte las manos como lo hizo Moisés. Deja de lavarte las manos. El Espíritu Santo lo va a hacer. Pero con la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Porque la palabra dice claramente que las personas son renacidas por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú no muestras la palabra de Dios, si no le dices la palabra de Dios, muy probablemente esa persona no va a poder entender lo que el Espíritu le está diciendo. Recuerden que esta palabra de Dios, este evangelio fue escrito por la inspiración de Dios. Así que cuando él habla, habla a través de este bendito libro que nos dieron. ¿Por qué fue que Dios lo escribió? Porque es su palabra. Quería comunicarse con nosotros y quería ahora y ahora. Ahora en este Nuevo Testamento quiere que tú y yo seamos los voceros de esta palabra. No de otra, no de otra, de esta. No de la que piensas, de esta. No de la que te enseñan, de esta. Esta palabra de Dios es el motor con el cual aprendemos cómo ama a Dios. Por favor, usemos el motor.